Esta cumbia piquetona A bailar todos alegres Esta cumbia piquetona A menear bien la cintura Con pimienta y sabrosura Esta cumbia piquetona La tenemos que gozar Esta cumbia piquetona La tenemos que gozar La tenemos que gozar La tenemos que gozar La tenemos que gozar Esta cumbia piquetona La tenemos que gozar Esta cumbia piquetona La tenemos que gozar La tenemos que gozar La tenemos que gozar